¡Suscríbete al canal! Voy a empezar, y bueno, lo primero que viene es este que es un delfín, vean este bonito, es un delfín verde pequeñito, como un bebé delfín, este podría ser como para el agua, para cuando se bañan así, tener el delfín jugando, está padre. Viene también esta que es una de las tortugas ninja, vean este tiene un botón y se mueve así. Vean acá, para volar, viene este, este está padre, vean, viene un Gumby, este está padrísimo, me encanta cuando encuentro Gumby's. Entonces, encontré este, es un Gumby, es de, ah, como animación con plastilina de antes. Y este, que este está muy padre, este creo que es un borrador, de hecho hace poco encontré uno que era un, este, un, un borrador pero de dinosaurio. Y vean, este es un rinoceronte y estoy segurísima que es un borrador, se siente luego lo que es un borrador. Entonces, está muy padre, un borrador en forma de rinoceronte. Vienen unas, ah, como casuelitas. Ah, viene todo el set, que padre. Ok, so estas van así. Entonces van saliendo y vean, es el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete. Y el ocho. So, sí, está muy padre, son como si fuera casi como una, como un rompecabezas así, pero este, para, pues, para ello. Y viene este, que es un collar de San Patricio, dice aquí, se supone que brille, pero, a ver, vamos a ver. No, pues yo no veo que brille nada. A lo mejor no funciona, a lo mejor se acabó la pila. Pero sí, es un collar. Y viene otro más. Y tampoco no brilla. Bueno, pero vienen dos de esos. Viene esto. Es como una moto. Vean esto. Viene un pony. Este es de 1983. Este está muy bonito, vean eso. Es un pony. Este obviamente lo quisieron muchísimo, porque vean, hasta lo peinaron y todo. Es cuando te das cuenta que quisieron mucho un juguete, porque eso está peinado. Entonces viene este. Y viene este otro. Vean qué bonito. Y este también trae una trenza. Y este también es del 83. Estos dos son antiguos. Qué padre. Me salieron dos. Viene una cuerda para saltar. Una jump rope. Viene un superman. Viene otra de estas. Esta todavía trae cosita de esta. Y viene otra más, pero no trae la ruedita. Un carrito. Este. Vean. Supongo abre. A ver acá. Así va. Viene una Hello Kitty. A ver, esta cuando la caminas va dando vuelta. Vean así como esta y luego va dando vuelta. Esta. Está bonita. Y por último viene este, que es un pony. Y vean este qué bonito. Todavía trae su collar y trae el patito también. Oh, this is so cute. Viene con sus dos accesorios. Viene con su patito y viene con su collar. Este está súper lindo. Y pues ya, este fue lo último que venía en esta. So, mis favoritos definitivamente fueron los ponies. Y me encantó también Gumby. Este también está padre. No sé, me gustó. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.